Muy buenas, en el vídeo anterior, Poirot intenta averiguar quién de los pasajeros pudo causar la decimotercera herida. Seguimos con el capítulo 11 de Agatha Christie, asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. 9. Gran trabajo del conductor. Apenas hemos tardado una hora en llegar desde Lausana. También debemos concluir nuestros asuntos en una hora. Book solo puede retener el tren hasta las 11. Una hora para encontrar la llave de la caja fuerte de Rache. El número de la caja fuerte, el código de acceso, es mucho pedir. En efecto. Por eso debemos separar nuestra fuerza. Yo tomaré el taxi en la dirección de Monsieur Waddy. Usted inspeccione su despacho. Tengo su número enmarcado rápido. Y gracias, señor Poirot. ¿Por qué más no sé? Por confiar en mí. Vale. ¿Y cómo vas a entrar en su despacho? Ahí hay un bigote. Help yourself, Joanna. You earned it. Supongo que tendré que convencer de alguna manera a esta mujer. Que tiene... no... no tiene muy buena cara. No tiene cara de buenos amigos esta mujer. Vamos a ver. Encuentro con el señor Waddy. Disculpe, tengo una cita con el señor Waddy. Déjeme mirar. Déjeme mirar. Lo siento, pero no veo ninguna cita para esta mañana. El señor Waddy no ha llegado aún, aunque ella debería haberlo hecho. Convence a la empleada para que te deje entrar en el despacho del señor Waddy. Vale. Dice Joanna Locke o anónimo. Le va a decir que es policía. Vamos a probar. Me llamo Joanna Locke. Concerté una cita con el señor Waddy hace dos semanas. Por favor, debería saber que en el banco... Todas las cuentas son anónimas. Me temo que no puedo verificar su identidad. Entonces olvide que he mencionado mi nombre. Ya lo he hecho. Bien. Esperaré en el despacho del señor Waddy. No puedo estar a la vista del público. Si alguien me reconociera, ¿usted me entiende? Oh sí, desde luego. Estoy segura de que el señor Waddy llegará enseguida. ¿Ya está? Le diré que venga en cuanto llegue. Su despacho está por aquí. Uf, qué fácil, ¿no? Demasiado fácil. Tanto entrar me va a decir que no. Entre. No sé dónde puede estar el señor Waddy. Vale. Vete. En efecto, no me queda mucho tiempo. Vale. Vamos a ver. Por aquí, ¿qué habrá? Voy a abrir aquí. Examina el despacho del señor Waddy. Está cerrado. Aquí hay un bigote. Un moustache gold. Muchas gracias. Alice en el país de las maravillas. Otra vez. El señor Waddy le gustaba mucho ese libro. Vale. Aquí veo dos en mayúsculas, tres en mayúsculas, tres en mayúsculas, tres. Cuatro. Nueve. Seis. Hubo muchos números, ¿eh? Dos. Vale. ¿Eso lo va a guardar? No lo va a guardar. Estoy diciendo que lo tengo que apuntar yo. Vale. Pues sí. Hay que apuntarlo. A ver. Ya podría apuntarlo, ¿eh? Ya. Vale. Voy a apuntar todos los numeritos. Eh... Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Nueve. Seis. Dos. Y ya está. A ver. Voy a mirarlo otra vez. Dos. Seis. Nueve. Cuatro. Tres. Tres y dos. Vale. Espero que esto sirva de algo. Un souvenir de la Torre de Babel. Tiene sentido. Sabemos que el señor Waddy es de Irak. Y se dice que la torre se construyó allí en la antigüedad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y... No. Esto no tiene nada que ver con los números. Oh, sí. Tiene que ver con los números. Vale. Se vuelve a resetear. Tendrá que ver con esto. No. No. No tiene pinta. A ver. Cerrado. Necesito la contraseña. Quizá Poro pueda ayudarme. Ahora salta al otro lado. No. Tengo que averiguar que... Ah, falta una cosa más. Falta una cosa más que será resolver esto. Pues lo único que se me ocurre es que... La solución de esto está en el libro. Pero no lo veo. Vale. Vale. A lo mejor es algo de lógica. ¡Gracias por ver! 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 No veo que tenga que ver con el libro Tampoco va con el sonido Como antes era Cuando gira Siempre es el mismo sonido Así que no es por sonido Tampoco sé si es por lógica ¡Gracias por ver! 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 ¡Muchas gracias! 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 Y a ver si la llave que he cogido del equipaje de Messia Wadi en Venecia abre esta puerta. ¡Magnífico! Vale, vamos a ver. Ahí hay algo, ¿qué es? Otro bigote. Ya encontré los tres de esta fase, de este capítulo. Vale, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Vale, un dardo. Un proyectil común en cualquier pub inglés. Otra vez Alicia. Vale, es lo mismo. Tres, tres. Y esto es otra cosa. Tres, tres. Tres, tres, nueve. Es lo mismo de antes, pero seis. Tres, tres, nueve, seis. Son los que hay aquí. A ver, otra vez. Tres, tres. Tres, nueve, seis. Creo que es el mismo trozo de libro, pero que este como está hecho polvo, pues hay algunos números que no se ven. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Quitarle... Quitarle los números... El otro libro, le quito este número y me da otro código. Uff, no puede ser, ¿no? Si le quitase los números se quedaría en dos, cuatro... Dos, cuatro, dos. Bueno, no sé, ya veremos después. Ya veremos después qué tiene que ver todo esto. Creo que este es el lugar. Este, ahí está, pero... Vale, tenemos... Hay que colocar los... A ver qué pasa si los pongo todos. Nada, no pasa absolutamente nada. A ver, los números que están aquí. Dos... Tres, tres, cuatro, nueve... ¿Están todos aquí? No, el nueve no está. Además son seis dardos y el otro tiene siete números. Otra, collects, etc... Los tenemos unas letras. Tres, tres, cuatro... Ya veremos después Tiene algo De importancia tiene Este ordenador no tiene No quiere mostrarme sus secretos Quedarse embobado delante del reloj no ayuda Esto parece la contraseña Del ordenador del despacho de Monsieur Wadi Vale, dependiendo de la Debe de cambiarla mensualmente Parece que tiene una secuencia lógica Pero he de encontrar la de diciembre Introduce la contraseña de diciembre Y deduciéndola de las contraseñas anteriores Vamos a ver El primer símbolo siempre es el mismo Que es este, vale Lo que hay que mirar son los 3, 6, 1, 0, 7, 0 6, 2, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 8, 0, 7, 0, 5, 0 El primer símbolo siempre es el mismo Bueno, vamos a probar con otro 5-0-9-6-9-4. ¡Suscríbete al canal! Puedo salir de aquí. En cuanto entras, tienes que resolverlo. Y no veo la secuencia. ¡Gracias! 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 Cuando me dejan salir no puedo mirar nada en la habitación. No puedo salir. ¡Gracias! 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 No se me ocurre. Voy a pedir pista porque no se me ocurre nada. A ver... Sigue la secuencia lógica. Eso ya me lo ha dicho. He de leer la secuencia numérica en diagonal. ¿En diagonal? ¿Cómo que en diagonal? ¿Cómo que en diagonal? Vale. 3, 4, 5, 6... Esto no lo voy a ver. No se me había ocurrido. 3, 4, 5, 6... 9, 10... 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4... 0, 1, 2... 7, 8, 0... Vale. ¿Y qué ocurre con el primero? Vale. Esto sería... 1... 9... 3. ¿Y el primer número? El primer número es el siguiente al último. Así que sería 5, 1, 9, 3. No lo había mirado en diagonal. 1, 9, 3. Sí, es eso. Habrá que traducir los caracteres árabes. En el teclado del despacho no habrá caracteres árabes. Me pregunto si el ordenador del despacho de Monsieur Wadi tiene el teclado árabe similar. El primer número. Estoy bien de nuevo. Eso me ocurre mucho. Vale. Ahora supongo que llamar a la inspectora, ¿no? Sí. Amazelle Locke, ¿cómo le va usted? No he avanzado mucho, pero... No he avanzado mucho, pero no pienso rendirme. Vale. Cambio. Claro, ahora le faltan los números árabes, que no están aquí. ¿Y cómo los consigo? Vale. Cambio. A ver si Poirot puede... Señor Poirot. ¿Cómo estás? Tengo poco que reportar, pero continúe a mirar. Ah, este sí. Este sí los tiene. Vale. El ordenador está roto. Este teclado me ayudará a introducir el código. Vale. Tengo... Esto es una R. Vale. El siguiente es... Una A. El siguiente es... Una P. Siguiente. A ver dónde está. Una F. Siguiente. Siguiente. Y el último es... Una E. El árabe se lee de derecha a izquierda, así que la contraseña ha de leerse en la misma dirección. Con suerte desbloqueará el ordenador del despacho de Wadi. O sea, sería E3F... Enviaré un mensaje. Vale. Vale. No me va a dejar copiarlo. Te lo va a decir, ¿no? Supongo. Vale. Sáltate esto. Ha recibido mi mensaje. Esta debe ser la contraseña del ordenador de Monsieur Wadi. Recibido. Gracias. Vale. El mensaje... Aquí está. E3F9B1A5R. Y aquí... E3. F9. Y las teclas aquí están. F9... B1... A5... Una R Número de cuenta No tengo ni idea ¿Dónde está el número de cuenta? Falta el número de cuenta Supongo que Poirot tendrá que saberlo Tendrá que descubrirlo Señor Poirot ¿Cómo estás? Puede que no sea útil A mademoiselle loco a mí Haré una foto Ah, mira Ahí está la torre de Babel La tenemos ahí Ahí está la La tenemos aquí, sí ¿Puedo ampliarla? No puedo ampliarla Pero seguramente 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 Ella sí podrá Ah, de peculiar hábito ¿Qué costumbre tiene la gente De colgar recuerdos en la puerta del frigorífico? Le he enviado una foto Por si le ayuda A ver si así puedo No A ver cómo puedo acceder No puedo ¿Cómo puedo utilizar la foto? ¿Cómo puedo utilizar la foto? ¿Cómo puedo utilizar la foto? Supongo que la torre de Babel Es lo que va a servir aquí Pero No sé cómo usarla Que me dé alguna pista No Vale, ese dibujo no me va a decir nada Mira la contraseña del wifi Está ahí Ahora falta algo más Reúnete conmigo en Venecia El 18 de diciembre A las 22 Confirma la cita Enviándome una postal Con el lugar de encuentro Tráeme 50 fajos El pasaporte italiano Y las gafas rojas Como siempre he cambiado el código El nuevo es Mira en la edición antigua De 1865 En las páginas 8-8 Vale Esto 8-8-9-1 Esto también lo tengo que apuntar Qué raro Normalmente el juego No tenía que apuntar nada Y ahora sí 8-8-9-1 9-4 9-6 9-8 Edición de 1865 Se refiere a Alicia en el País de las Maravillas El que está aquí ¿De qué año es? Tiene que ser este supongo ¿No? 8-8-9-1 Claro Es que están Están rotas Vale Voy a ir poniendo Debajo de cada página 8-8 Hay un 3 9-1 No está Está rota Pero a lo mejor Lo podemos mirar En el otro lado 9-4 Es un 9 9-6 Es un 3 Es un 6 A ver 9-4 9-5 Esta es la 9-6 9-7 Y esta es la 9-8 Me faltan dos números El 9-1 Y el 9-8 Puede ser A ver Puede ser que en el otro libro Podamos A ver Podemos completar el código Vale En el 9-1 Hay un 4 Y en el 9-8 No hay ningún número Pues ahí está Vale Si los pruebo todos Tampoco será tan difícil ¿No? 3-4 9-6 No Ay no 4-9-6 1 Vecino X3 4-9-6 Si Yo creo que estará bien Ahora las pongo todas Y no son Ahora las pongo todas y no son No va a ser. Eh... No va a ser. Pues me he equivocado en otro número. No. Vale. Mr. Paya. Supongo que esta será la versión antigua, la de 1865, por eso está hecho polvo. Página 88, sí que lo tenemos. Página 91 es la que no tenemos. Que es esta página. A lo mejor hay que mirar cómo empieza el texto e ir a buscar ese texto en el otro lado. Y a ver si hay un número. Vale, vamos a probar. El sombrero fue el primero en romper el silencio. Se supone que esta es la página 91. Vamos a ver. Un monstruo. ¿Ves? No coincide. La 91 no es la misma. Vamos a ver si hay alguna que empiece igual. Pues no. Ni siquiera coincide. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, y la 98. 93, 94, 95, 96. Esta es la 98. Vale. ¿Y quién está haciendo comentarios personales ahora? Preguntó el sombrerero. Con aire triunfal. Vale, vamos a ver. Esta es la página 98. Aquí está. Y es la 98 coincide. Pero es que en la página 98 no hay ningún número. Y en la 97 hay un 2. Puede ser que como la 98 tiene el texto más abajo, este 2 pasaría a esta página. Pero aún así es que yo he probado todas las combinaciones y no me coincide. No me coincide. Podría ser un 2. 8, 8, 8, 9, 1, 9, 4, 9, 6, 9, 8. La solución a la solución a la contraseña está cerca, lo noto. Vale, ¿no será que si no hago eso no resuelve? A ver, no vaya a ser que sea eso. Una tontería de si no pulsas encima no puedes seleccionar lo que sea. O a lo mejor hay que resolverlo aquí primero. A ver. No puedes empezar un taller mientras estás realizando otra actividad. ¿Qué otra actividad estoy realizando? Vale, tengo que salir de aquí. Introduce la contraseña en la caja fuerte de Ratchet. El código de Ratchet. 3. 4. 9. Claro, es que esto es la contraseña, no el número de cuenta. Cuidado, por eso no me lo daba. Vale, está bien. Esa es la contraseña de Ratchet. Eh, voilà. Vale, pero lo que me estaba pidiendo el ordenador es el número de cuenta. Vale, tengo la contraseña del ordenador, el código de la caja fuerte, pero me falta... El ordenador está protegido con contraseña. Wedi debe de haberla escondida en alguna parte, pero no necesariamente aquí donde cualquiera podría encontrarla. Vale, pues esto es otra cosa. Vale, pero ya está resuelto. Creo que lo siguiente va a ser... Resolver lo de la torre de Babel. ¿Por qué está aquí la torre de Babel? Ah, cuidado. Ah... ¿Qué hago? Miro por la mirilla, sí, a ver quién es. Ahí va a abrir. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy Hércules Poro, trabajo con la policía. ¿Es usted el vecino de Monsieur Wadi? Sí, el de al lado. Oí un ruido y creí que era el señor Wadi, que había vuelto a casa. Está mintiendo. No lo conozco muy bien. Un repartidor me ha dejado un paquete para él. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? ¿Por qué la puerta está cerrada? Estoy por el lado. No. No tengo forma de demostrar que está mintiendo. Es que no puede. Oí un ruido y creí que era el señor Wadi, que había vuelto a casa. Vale, Poro, no estaba haciendo ruido. A lo mejor puede ser eso. No lo conozco muy bien. Y un repartidor me ha dejado un paquete para él. ¿Y dónde está el paquete? ¿Será eso? ¿Que el paquete no lo tiene en las manos? Es que puede ser cualquier cosa. Está mintiendo y lo demostraré. Oí un ruido. ¿Qué pruebas puede ayudarme a demostrar que miente? Pues no era eso. Es que no lo conozco muy bien. No conoce bien a su vecino. ¿Pasa algo? Vive al lado. Tablero de ajedrez. Marco de foto. Ah, vale. Es que este es el que aparecía en la foto que está en la oficina junto a él. Vale, ahora sí lo veo. Ahora sí lo pillo. No me había dado cuenta. Este es el que está en la foto. Marco de foto de la oficina. ¿Por qué tiene M. Wadi una foto de usted en su mesa? Hay un parecido familiar. ¿No será usted el hermano, por casualidad? ¿Por qué está rebuscando entre sus cosas? Como le digo, trabajo con la policía. Vale, sí. Soy su hermano. Mehdi Wadi. ¿Sabe dónde está? Lo siento mucho, Messier. Traigo una mala noticia. Su hermano ha sido asesinado. Ni más sentido, pésame. Tienes mis sinceras condolences. Oh, no. Azif, mi esposa, mi hijo. Se les va a hundir el corazón. Lo hice todo por su familia. Nos trajo aquí desde Irak. Para darle un futuro mejor a mi hijo. No queremos volver, por favor. No. No tema, Messier Wadi. No quiero causar problemas ni a usted ni a su familia. He venido a atrapar a los asesinos. ¿Cuándo vio por última vez a su hermano? Ante ayer. Iba de camino a Venecia. No estaba muy encantado con la idea de ir. Sabía que algo no iba bien. Pero me prometió que todo mejoraría pronto. Mi hijo se va a quedar desconsolado. Azif se empeñó en leer a Fadi todas las noches para que pudiera aprender inglés. Espero que podamos tener los papeles en regla algún día. Su hijo, Fadi, ¿qué le leía a Messier Wadi? Su libro favorito era Alice en el País de las Maravillas. Todo un sinsentido. ¿Por qué? Es la respuesta a una pregunta que tenía. Creo que su hermano era un buen hombre. Y se vio obligado a guardar secretos y eso lo condujo a su muerte. Señor, hay algo más. Aziz me dejó una carta para que la leyera si le ocurría algo. ¿Podría mostrármela? Sí, iré a por ella. Hermano, un hombre llamado Ratched me vio en el banco. Amenazó con matarte a ti y a tu familia para obligarme a hacer cosas ilegales. Mekdi, si muero violentamente, este hombre será el responsable. Envío un mensaje anónimo a la policía. Háblales de su caja fuerte en el Bank Dulac. Su número de cuenta bancaria es el 82664. Ellos sabrán qué hacer. Adiós, hermano mío. Dale recuerdos a Aisha y a Yadi. Os deseo a todos una vida plena. Vale, 82664. Todo tiene sentido. Es algo espantoso, pero a lo que Ratched estaba más que acostumbrado. Al menos tengo el número de cuenta de Ratched. 82664. Gracias por darme esta carta. Debes saber que Ratched... Ya no puede hacerle daño. Fue asesinado antes que su hermano. ¿De verdad? ¿Quién fue? ¿El que dice que perseguía a Ratched? Sí, sin duda. Le prometo que encontraré el culpable. Señor, no tenemos papeles. La policía... Su secreto está a salvo conmigo, Mesías. Gracias, gracias, señor. Ahora debo ir con mi mujer y mi hijo. Esta noche le leeré a Alice en el País de las Maravillas a Fadim. Y recordaremos a mi hermano. Vale. Ya tenemos el número de cuenta. Debo avisar a Mademoiselle Locke de que tengo su número de cuenta bancaria... El número de cuenta bancaria de Ratched. Le he mandado el número de cuenta de Ratched. Estupendo. Me parece que he descubierto el código de la caja fuerte de Ratched. Ya casi lo tenemos. El número de cuenta bancaria de la caja fuerte de Ratched. Al fin. Debería avisar al señor Poirot. Saldo actuar cero. ¿Has visto? No tiene nada. Se lo han llevado todo. Número de caja 4346. He podido acceder al ordenador del señor Waddy. Tengo el número de caja fuerte de Ratched. Excelente. ¿Y ahora qué? Aquí no hay nada más que hacer a menos que esto tenga que ver con algún código secreto o alguna chorra. Sí, porque hay pistas. Está claro que esto significa algo. Una jugada final un tanto extraña. Pero intuyo que las blancas pueden hacer jaque mate en tres movimientos. Veamos. Sí. Foto de tablero de ajedrez. Tiene algo que ver. Esto. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Va a que mate en tres jugadas. Selecciona las jugadas correctas para colocarte en la misma situación. Si hago esto, la negra se come. ¿Y hago esto? ¿Y hago esto jaque mate? ¿No? Sí. Directamente. Si la negra come la blanca, ya la reina se come al rey. Y ahora la reina... Ah, es el rey. Y hago esto... El rey no puede salir. ¡Ay! Ahora el rey no puede salir de ahí. ¡Ay! Y ahora... Si muevo al rey, pierdo. Porque el rey comería. El rey negro se comería al blanco. Así que el rey no es. Si muevo el caballo... Muevo el caballo aquí, no tendría ningún sentido. Habría que moverlo aquí. Para que el rey comiera caballo... Y el rey blanco comiera al rey negro. ¿No? No es una buena respuesta. ¿Cómo que no? Sí. Sí, a ver, yo haría eso. A no ser... Claro, que se bloqueara. Puede ser, puede ser, es verdad. Mover aquí... El caballo estaría bloqueando al rey. No está obligado a comer. No está obligado a comer. Eso pasa a mí mucho. Vale, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene esto que ver? No, no significa nada. ¿Y ahora qué falta? Amanda, ¿tiene una llave? Aún no está muy lejos, pero... Yo creo que la llave está dentro... ...de la torre. ¡Ah, está cerrado! A ver... ¿Tenemos algo o no? Tengo la cuenta. Tengo el número de la caja... ...y el código de la caja fuerte. Falta... Falta... Falta una cosa en el despacho. Va a ser eso. A ver, hay que resolver... ...la torre de Babel. Pero... ¿Tendrá alguna lógica? No te dan pistas aquí. No creo que tenga lógica. Creo que la solución está en algún sitio. ¿Mister Poirot? Yo... Y no sé si han puesto aquí... ...lo de la torre... ...sólo para tocar las narices nada más. Para confundir. Y si es para confundir... ...¿por qué le ha hecho una foto? ¿Y por qué le ha hecho una foto al tablero de ajedrez? ¿Será que el tablero de ajedrez... ...tiene que ver con esto? D8. Blancas D8. D... D8. Hay 6 exactamente. D8, D5... ...de a 6. Esos son blancas. D8. D5. Y a 6. Estos son las blancas. Las negras. A8, A7, B7. A8. A7. B7. Y se ha abierto. Vale. Tenemos una caja fuerte. Código de la caja fuerte... 3, 4, 9, 6, 2. Esto es lo que estaba en el libro de Alicia. 3, 4, 9, 6, 2. Pues faltan números. Faltan dos números. ¿Será todos los números que están en el libro? Vamos a ver. 2, 3, 3, 4, 9... 6, 2. No, eso no es. ¡Gracias! El número de la caja fuerte estaba en el ordenador de despacho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete números. El número de la caja fuerte estaba en el ordenador de despacho. Que no tengo siete números. No tengo ningún código de siete números. ¿Y ahora qué? El número de la caja fuerte estaba en el ordenador de despacho. El número de la caja fuerte estaba en el ordenador de despacho. Esta es la caja fuerte del banco. Es el código de la caja fuerte del banco. Ahora necesito el código de la caja fuerte de su apartamento. Vale. Este código es el que está en el cajón de su despacho que hay que abrirlo seguramente con la torre de Babel. ¡Qué lío! Ah, espérate. Quedarse embobado delante del relobal. Esto es lo mismo. Aquí encontré algo. Aquí había algo. ¿Qué había aquí? Ah, sí. Era esto. Esto que no lo pude descifrar. Los cuadros. Los cuadros. A ver. Se parecen a los pisos de la torre. ¿Cuántos cuadros hay aquí? Solo hay dos. Hay un león. A ver. Hay un león también en el otro lado. No. No creo que tenga nada que ver. No creo que tenga nada que ver. Ah, ah. Lo acabo de ver. Uf. Uf. Me ha costado verlo, eh. Los imanes. Los imanes. Los imanes dicen el orden. Me ha costado verlo. Uf. Estoy muy espeso hoy, eh. Si, no. A ver. Tiene. Uno. Arriba. A ver. Arriba tiene. Uno. Este. El segundo piso tiene una ventana cuadrada a la izquierda, que es este. El tercer piso tiene dos paredes en el centro. El segundo piso tiene una ventana cuadrada a la derecha. El segundo piso tiene una ventana cuadrada a la derecha. ¿Es esto? ¿O me he equivocado en algo? Creo que me he equivocado. Si no, se habría abierto. A ver. Tiene... El único que tiene una ventana así... Es este. Así que ese tiene que ser correcto. Luego tiene una cuadrada. Una sola. Pero está a la izquierda del de arriba. Tiene que ser este. Entonces puede que los dos círculos estén a la derecha, los dos. Los dos. ¿Este? Sí. Era eso. Es la llave... A ver. Ahí. La llave del cajón del escritorio. Una llave. A ver si encaja en el cerrojo del cajón. Sí. Claro que sí. Un lápiz. No me importa nada lo que haya. Vale, yo... Va a ser el truquito este de... Usar el lápiz para rayarlo todo y ver lo que ha escrito antes. No me deja hacer nada. Es eso. Va a hacer eso, seguro. Pero... Ah, ahí. Míralo, míralo. Cuando lo ve así, se ve un poquito reflejado. Va a saber el truco del lápiz. Estas marcas son de la hoja del cuaderno que había encima. ¡Qué guay! Las películas de misterio que veía de pequeña me han ayudado a saber qué hacer. Es verdad, sí. Venga, vamos a pasar el lápiz por encima. Enviaré una foto a Poirot. Vale, ¿tiene algo que ver? Sí, seguro. Seguro que tiene que ver. No lo he leído, pero tendrá que ver con... Con la combinación de las... Acabo de enviar una foto con unos garabatos que he visto. Yo también lo espero que sea útil, sí. Venga. Garabatos. Vale, se ha centrado en esto. Vale, si esto... Es la tecla del centro... Hay que hacer ese dibujo. No sé si está la tecla... Hay que hacer que esto, 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 esto... No sé si está la tecla de... Era eso. Una llave. Parece la llave de la caja fuerte. La hemos encontrado. Oh, por fin. Anda que no me ha costado. Ha estado complicado, eh. Me ha costado bastante. Y no he podido resolver el... El truquito este de los días. Vale, busca el apartamento. Terminado esto. Este de aquí. No lo he resuelto. Era en diagonal. ¿Qué me queda? Llama a tu camarada. Tenemos todo lo necesario. Aseguramos de que podemos continuar. Venga. Buenas noticias. Tengo la llave de la caja fuerte de Racha. Perfecto. Se nos acaba el tiempo. Lo tenemos todo. Tengo la llave de la caja fuerte. Yo tengo el número de la caja. Y tenemos el código. Voy en camino. Es hora de robar un banco. Tiento haberla hecho esperar. No tengo noticias de Monsieur Wadi. Tendrá que volver a concertar una cita con él. Qué fastidio. Tendré que posponer la cita. Sin problema. Espero haberla ayudado. No sabe cuánto. Vale. Ahora, Poirot se hace pasar por... Por Ratchet. Vale. Todas las cuestionables políticas de este banco, dudo que nadie pregunte. Discreción absoluta para sus clientes. El último banco suicio de su especie. Vale, pero ella no debería estar aquí. Ella debería haber salido. Y no haber entrado otra vez. Porque la pueden reconocer. Madame. Madame, sigo sin tener noticias del señor Wadi. Bueno, tendremos que arreglárnosla sin él. Ahora que mi amigo está aquí. Es su caja a la que queremos acceder. Y tenemos prisa. ¿Acaso hay algún problema? No, no problema. No, en absoluto. ¿Puede decirme el número de su caja fuerte? 4346. ¿Puedo ver su llave? ¿Puedo decirme su código? Sí. ¿Podrá acompañarme en Mampusel? Sin nombres, claro. Sin nombres, claro. Por supuesto. Les abriré la puerta. Vayan abajo. El guardia los guiará. Vale, a ver qué hay dentro. Ahora estará el dinero, supongo. El resto del dinero. No puedo pasar. Por favor, dejen sus objetos personales aquí y luego pasen por el control. Voy a abrirlo para ti. El abriré. Vale. El número de cuenta no me acuerdo. El número de la caja primero. Eh... 4346. A ver. 4339, no. 36. Ahí está. Es esta. 4346. Al fin, llegamos a nuestro objetivo. La llave. Ahora insertaré mi llave si me lo permite. Y ahora el código. El código era... 34962. Vale, a ver qué hay aquí. Si necesitan ayuda, estaré junto a la puerta. Por fin. Sospecho que el esfuerzo habrá merecido la pena. Esta colección de diversos objetos personales... ¿Sabe lo que son, Inspector Alok? Sí, señor Porot. Dios mío, son recuerdos. Los trofeos que los asesinos en serie se llevan de sus víctimas para recordarla. Ratchet no era solo un secuestrador, sin duda. Era un monstruo. A ver qué tenemos aquí. Unas perlas. Otro trofeo. Una mujer. Puede que jamás averiguemos su nombre. Tuvo suerte, Mademoiselle, cuando se topó con él en la cabaña. En el bosque, sola. ¿A cuántas personas cree que ha asesinado Ratchet? Demasiadas. Otro trofeo. Puede que nunca sepamos a cuánta gente mató. Con cada vida que cegaba Ratchet, rompía muchas otras. A mi mejor amiga. Diamantes. Diamantes. Una fortuna. El crimen está bien pagado. No, Mademoiselle. No, Mademoiselle. Esta vez fue el criminal quien pagó. Vamos aquí. Esto... Pone... Valentín. Otra víctima. Un anillo con MC. MC. El verdadero periodista Michael Clark. Ratchet tenía que matarlo para poder asumir su identidad. Se llevó este anillo como trofeo. Traidor. Vale, unas llaves... ¿Qué pone? Y tengo algo. Me pregunto a quién pertenecería este llavero. A Ratchet no, desde luego. Sabía que el número de serie de los billetes se podía rastrear. El resto del dinero del rescate de los Armstrong. Los números de serie coinciden. No dice nada, no pone nada. Otra pulsera, otra víctima. Otro trofeo. Y luego está el que ya hemos encontrado. Las gafas rojas de Susanne. Vale, aquí parece que lo importante es esto del traidor. De la izquierda, Ratchet. Con quien sea que esté, su amistad parece haber terminado. La complexión, el pelo, podría ser Noah, su cómplice del secuestro de Daisy. Parece que se pelearon. Vale, pero también... Ah. Cuatro años de investigación terminan aquí. No del todo. Por fin tengo la última prueba de que Ratchet secuestró y mató a Daisy. Es más que eso. Ha ayudado a desenmascarar a un asesino responsable de muchísimas muertes. Pero aún con todo esto, no estamos más cerca de resolver el asesinato de Ratchet. Al contrario, Mademoiselle. Todo empieza a encajar. ¿No le parece, inspectora? ¿Qué? La fotografía dañada. Eso es lo que falta. Podría ser Noah. ¿Cree que Noah mató a Ratchet por venganza? El tren. ¿Qué pasa con el tren? Ya sé cómo podría haber desaparecido un asesino sin dejar huellas en la nieve. ¿Alas? Camuflaje. Los trofeos. ¿Cuaro? Cuaro, tenemos que coger un tren. No solo un tren, inspectora Locke. Tenemos que coger a un asesino. Coak. Bueno, vamos. Tres. Quaro, tu cha. Tres. Tres marathon. Gracias por ver el video